La fórmula, la que estableció el ministro Ángel Víctor Torres cuando compareció ante los medios de comunicación. Una reforma legislativa que propicie el volver al sistema anterior. Requisito indispensable, acuerdos de mayorías en el Parlamento y en el Senado. ¿Están dispuestos el resto de partidos? ¿El Partido Socialista? Sí. ¿El Gobierno? Sí. ¿Están dispuestos el resto de partidos a aprobarlo? Pues habrá que preguntarles a ellos y los empresarios y trabajadores tendrán que pedirle explicaciones a quien no lo haga. Lo acaban de escuchar. La delegada del Gobierno lanza la pelota al tejado del Partido Popular para aprobar la reforma legislativa que haga posible la vuelta del anterior sistema en las bonificaciones, en las cuotas, en la seguridad social. Quisina Pérez afirma que el Gobierno no solo no puede hacerlo. Y que duda mucho de que la oposición en el Congreso apoye esta medida. Buenas noches. Noticias en La Pública. Abril deja unos buenos datos respecto al número de parados que un mes más descienden, aunque siguen sin conseguir bajar de los 10.000 desempleados. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, son 78 personas menos en paro, un 0,7% menos que el pasado mes. Estos datos han coincidido con la presentación pública del nuevo director del SEPE, que se marca como retos fomentar la formación en digitalización e impulsar la llegada de empresas a nuestra ciudad. Las ideas que estoy lanzando he visto que son bienvenidas, eso sí, no he visto mala cara, no he visto intentos de paso atrás, no. Esta mañana se ha constituido el grupo de trabajo para analizar la situación de las brigadas verdes y su encaje en la administración local. Ha contado con la presencia de todos los partidos y ha estado presidido por el Consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, el cual ha asegurado que ya se está trabajando en la fórmula para que este servicio pueda presentarse a través de encargos a medios propios de la administración. Precisamente MDIC afirma haber puesto sobre la mesa que la plantilla termine prestando sus servicios a empresas como Obimasa u Obimasa. Un total de 51 profesionales sanitarios y no sanitarios han consolidado su puesto en ingesa tras el proceso de estabilización de la Administración General del Estado, en virtud del cual han podido consolidarse laboralmente. De ellos, 15 son médicos de diversas especialidades. Fomentar la formación en digitalización e impulsar la llegada de empresas a nuestra ciudad. Esa será la línea de trabajo de Francisco Gil al frente del SEPE. El nuevo director provincial se ha presentado este lunes ante los medios y ha agradecido su colaboración al personal del SEPE durante la falta de dirección, poniendo en valor además la colaboración entre administraciones. Francisco José Gil ha sentado este lunes las bases que dirigirán su política de empleo en Ceuta. Una política que basará en la formación y la digitalización para impulsar nuevos sectores económicos. Para ello ha anunciado actividades de diferente índole. Ahora mismo el SEPE tiene previsto en colaboración con Fundae o Fundae en colaboración con el SEPE, el desarrollo de jornadas, ferias, talleres, etc. En Ceuta vamos a hacer ya durante este año una o dos actividades que va a intentar trasladar la necesidad de la digitalización y lo que nosotros podemos aportar también en materia de formación para ese proceso de digitalización. Además apuesta por la atracción de nuevas empresas a Ceuta para la que ha destacado la necesidad de colaboración de los diferentes agentes sociales. Y de esta manera se lo he trasladado a la Cámara de Comercio, a la Confederación de Empresarios, a los sindicatos, a la universidad. Tengo una reunión esta mañana, voy a tener otra, y a la Dirección Provincial de Educación que ya lo he hecho. Ha valorado muy positivamente su relación con estos, así como con la propia ciudad. Las ideas que estoy lanzando he visto que son bienvenidas, eso sí, no he visto mala cara, no he visto intentos de paso atrás, no. También ha insistido en el apoyo del Estado a Ceuta y la financiación por parte del Gobierno Central para diferentes proyectos como el Plan de Empleo. Y precisamente este lunes se han dado a conocer los datos del paro, que ha descendido en abril un 0,77%, siendo la cifra total de 10.019 personas. Unos datos que la delegada del Gobierno ha valorado positivamente, aunque reconoce que existe un paro estructural con el que se debe de acabar en la ciudad. Por su parte, el director provincial del SEPE ha mostrado su preocupación por el desempleo juvenil. Ambos apuestan por la formación para tajarlo. Abril deja buenos resultados respecto al número de parados que un mes más descienden, aunque siguen sin conseguir bajar de los 10.000 desempleados. Que existe un paro estructural con el que debemos desbaratar, si me permite la expresión, y que debemos acabar con él. ¿Cómo? Yo creo que es importantísimo el tema de la formación. Hay muchos desempleados que, por desgracia, no tienen formación suficiente para acceder al mercado laboral. Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, son 78 personas menos en paro, un 0,7% menos que el pasado mes. Hasta dos puntos y medio aumenta esta cifra si comparamos con abril de 2023, cuando había 263 personas sin empleo más. Todo lo que suponga un descenso en las cifras del paro es positivo para Ceuta, para esta delegación del Gobierno y, a fin de cuentas, para los que consiguen un trabajo. Pues mire usted, 263 personas respecto a abril del 2023 que han conseguido un sustento para llevar a sus casas y que han dejado de pertenecer a esa lista negra de desempleados en Ceuta. Por su parte, el director provincial ha mostrado su preocupación por un colectivo concreto, los jóvenes, cuyas cifras de parados ascienden hasta los 1.279. Y especialmente me preocupa el desempleo juvenil, que es el que veo donde hay un diferencial que me... bueno, que es importante. Es importante en toda España, pero como nosotros estamos en Ceuta, pues nos centramos en ello. Se trata de aprovechar todas las políticas de fomento, incluyendo las financieras, para que no solamente atendamos la necesidad de trabajo de la gente, sino que también tratemos de desarrollar aquellas actividades económicas que tienen más futuro. Respecto a los sexos, como es habitual, las mujeres desempleadas doblan a los hombres, siendo ellas un total de 6.124, frente a ellos que ocupan la cifra de 3.895. Sobre la contratación, crece. Se han hecho 1.030 contratos, 490 indefinidos. Estos números suponen una crecida en la contratación del 17,8% respecto al mes anterior y del 5,8% en comparación al año pasado. A nivel nacional, datos muy positivos. El paro baja en 60.503 personas y se sitúa en 2.666.500, la cifra más baja registrada desde septiembre de 2008. Y una vez más, el sistema de bonificaciones a la seguridad social ha sido uno de los temas por los que se ha preguntado a la delegada del Gobierno, que mira ahora hacia la oposición, culpando a la falta de acuerdo que no ha permitido renovar los presupuestos en los que, asegurado, se contemplaba la vuelta al sistema anterior. Pérez ha hablado de la necesidad de apoyo parlamentario para poder llevar a cabo las reformas legislativas necesarias y ha hablado de la permanencia del actual sistema como una consecuencia de la política del fango. Las mayorías parlamentarias son las que son, y eso ha impedido que haya unos presupuestos para todos los españoles. En cuanto a las bonificaciones, pues la consecuencia de. La consecuencia de que no existen acuerdos parlamentarios. Estamos en una política, y me van a permitir, del fango y la confrontación, entonces no lo podemos pedir al Parlamento que apruebe lo que sus diputados no quieren votar. Bueno, la fórmula, ya les digo, la estableció el propio ministro de Política Territorial, una reforma legislativa, pero, como decía, las reformas legislativas requieren de las mayorías parlamentarias. Y eso, a día de hoy, no parece factible. Tendremos que cambiar el interlocutor, quiero decir, no preguntar al Gobierno, que ya ha manifestado su voluntad de plantear el sistema de bonificaciones conforme así lo establecía. Y esta delegada del Gobierno así se comprometió. Ahora bien, como usted comprenderá, estamos en un sistema democrático y el Gobierno solo no puede hacerlo. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha presidido este lunes la constitución del grupo de trabajo que, con representación de todos los grupos políticos de la Asamblea, analizará en profundidad la situación de las brigadas verdes y su encaje en la administración autonómica. Por parte de la ciudad y tal, y como ha informado el consejero, ya se está trabajando en la fórmula de que este servicio pueda prestarse a través de encargos a medios propios de la administración. Precisamente, MDIC afirma haber puesto sobre la mesa que la plantilla termine prestando sus servicios a empresas como Obimasa u Obimace, habiendo solicitado, además, agilizar los trámites de este grupo de trabajo. El Ministerio de Interior ha activado esta tarde la Red de Coordinación para la Seguridad en Procesos Electorales con el objetivo de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Esta red sigue las recomendaciones de la Unión Europea para salvaguardar el derecho al voto de los ciudadanos en medio de un contexto internacional sujeto a nuevas amenazas sobre las comunicaciones y sistemas informáticos, además de procesos de desinformación. La Intervención General de la Administración General del Estado cumple este 7 de mayo 150 años y lo celebra en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta con una jornada donde se explicara cómo funciona este órgano y la evolución que ha tenido. Un acto que estará abierto a todo el público que quiera asistir. La Intervención es una unidad de la Delegación de Economía y Hacienda que está justo en el edificio compartido de la Agencia Tributaria, pero son dos cosas totalmente distintas. La Agencia Tributaria se dedica a la recaudación de los impuestos y nosotros como Intervención lo que hacemos es controlar dónde van esos impuestos, dónde van esos ingresos, que es el gasto público. A pesar de su antigüedad, la Intervención es un órgano bastante desconocido para la ciudadanía, de ahí que se haya organizado un acto estudioso y social para que sea flexible y accesible a esta misma. Nos ocupamos de dirigir, más que dirigir, de fiscalizar, controlar, auditar todas las entidades del sector público, los ministerios, el SEPE, tráfico, etcétera, etcétera. El puerto, entonces hay una intervención en cada provincia y en cada una de las ciudades autónomas, pero luego hay intervenciones en los ministerios, en los organismos públicos en Madrid y todo ello lo coordina un centro directivo que es un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda. Ceuta, al ser ciudad autónoma, presenta algunas peculiaridades porque tiene competencias muy específicas, por ejemplo, la gestión de la frontera física, que solo se comparte con la ciudad autónoma de Melilla. Es el único territorio de España que tiene una frontera física con un Estado externo a la Unión Europea. Eso hace que haya una serie de inversiones, una serie de dotación de personal específica que se deba de controlar por parte de la intervención territorial. En su 150 aniversario, este organismo quiere hacerse visible en la sociedad y que ésta conozca a qué se dedica y explicar a la ciudadanía que es un órgano de control en beneficio suyo. Nosotros nos ocupamos de que los fondos públicos se usen, por un lado, de acuerdo con la ley y por otro lado, para cumplir los principios de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, que los recursos públicos no se dilapiden, sino que se utilicen para satisfacer necesidades de los ciudadanos, que es de lo que se trata. En este acto participarán la jefa de gabinete del Centro Directivo de la Intervención General, la Subdirectora General de Estudios y Coordinación y la Interventora General de la Seguridad Social. Un total de 51 profesionales sanitarios y no sanitarios han consolidado su puesto en INGESA tras el proceso de estabilización de la Administración General del Estado, por el que a través de un concurso oposición han alcanzado a sentarse laboralmente. De ellos, 15 son médicos de diversas especialidades. Desde el INGESA se congratulan de que 51 personas, especialistas sanitarios y de otras ramas profesionales hayan superado el concurso oposición relativo a la oferta pública de empleo 2020-2021 enfocada a la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado. Entre ellos, 15 son personal médico, expertos en anatomía patológica, neumología, pediatría, cirugía general del aparato digestivo, hematología u oncología, entre otros, además de 12 profesionales en fisioterapia. En cuanto al ámbito administrativo o sanitario han sido seis plazas en diferentes niveles, también otra de técnico en prevención de riesgos laborales, trabajador social o telefonista, además de dos lavaderos, un cocinero, un mecánico y dos ingenieros técnicos, entre otros. Por ello, desde el INGESA y especialmente su director territorial, Jesús Lopera, quiere felicitar a sus trabajadores y poner de manifiesto su continua especialización con el único objetivo de ofrecer la mejor calidad sanitaria y asistencial. Con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, INGESA ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Mare Nostrum enseñando a los alumnos de tercero A y tercero B de primaria la importancia de limpiarse bien las manos. Ha sido concretamente el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario el encargado de lavarles las manos con pintura, comprobando luego con luz ultravioleta si estaban bien lavadas o no. Y hoy, 6 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, una enfermedad poco frecuente que padecen medio millón de personas en todo el mundo y cuatro de ellas residen en Ceuta. Hemos hablado con Hugo, un pequeño de seis años, afectado por esta enfermedad, para conocer cómo es su día a día. Ya antes de nacer, a las 30 semanas de embarazo, los médicos sospechaban que Hugo podía padecer osteogénesis imperfecta al observar en una alcografía una fractura en su fémur. Nace vía cesárea y nace con fractura de fémur, de clavícula y de brazo. Y una prueba genética confirmó su diagnóstico. Ahí empezó la lucha de Hugo y de sus padres. Todo lo que te imaginas, en cierta manera, se derrumba y empiezas a construir otra realidad, que es la de enfrentarte a una enfermedad a través de la que sufre tu hijo y empezar a construir una vida diferente. Es en ese momento cuando entran en contacto con asociaciones de personas que sufren esta misma enfermedad. Asociaciones, todas ellas en la península, porque en Ceuta, a pesar de existir tres casos más, no han conseguido localizarlos. Y así, con conocimiento y asesorados, comienzan a construir el día a día de Hugo. Él va a su cole por las mañanas, luego tiene sus tareas por la tarde, la actividad física intentamos reducirla lo máximo posible para que él no obtenga ningún tipo de daño ni fractura. Pero bueno, también va a empezar ahora la natación, que es un hábitat donde él se puede mover bastante bien y puede ganar la musculatura, que a él también le hace falta para proteger su hueso. El pequeño acude a clases en el Colegio Mare Nostrum, donde todos sus compañeros están completamente concienciados con su enfermedad. Lo quieren, lo respetan y lo protegen. Pero además, Hugo es buen conocedor de los cuidados que debe tener. Jugar al fútbol no puedo, porque si piso la pelota... Se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque hay un fármaco, Cetrusumab, que se encuentra en fase de estudio con resultados muy esperanzadores. Es un anticuerpo monoclonal que puede hacer que aumente la formación de hueso nuevo, la densidad mineral ósea y la resistencia. Tenemos muchas esperanzas porque no lo cura, pero sí es cierto que aporta una calidad de vida, o esperamos que aporte una calidad de vida, que les pueda ayudar y pueda reducir el número de fracturas al año. Y como en todas las enfermedades, aún más en aquellas poco frecuentes como esta... Solicitamos financiación para encontrar esos medicamentos que puedan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Así que hoy, 6 de mayo, visibilicemos y abracemos la osteogénesis imperfecta, porque los abrazos no fracturan, pero sí curan el alma. Y con motivo del Día Internacional de la Enfermera, el 12 de mayo y bajo el lema Marcamos la diferencia, el Sindicato de Enfermería ha lanzado una campaña para concienciar a la sociedad sobre el trabajo y responsabilidades de las enfermeras dentro del sistema sanitario de salud. Desde el Sindicato de Enfermería quieren recalcar el relevante papel de su colectivo con motivo del Día Internacional que se celebra este próximo 12 de mayo. Marcamos la diferencia, es el lema con el que quieren hacer llegar a la ciudadanía las competencias de las enfermeras en el Sistema Nacional de Salud y dentro de la comunidad en general. Estamos en un momento clave en los diseños de las actividades de la enfermería a nivel nacional y porque en estos momentos hay además muchos intentos de intrusismo por parte de otros colectivos que no tienen ni la cualificación ni la preparación. Quieren así dar a conocer la especificidad de su formación y atención como valores máximos a resaltar. Nosotros tenemos un ámbito colaborativo con los médicos, trabajamos en equipo, pero el médico tiene sus funciones y la enfermera tiene las suyas. Además insisten en resaltar sus reivindicaciones, más enfermeras y la inclusión de la figura de la enfermería escolar. La falta de personal en Ceuta, seguimos manteniéndonos en las peores posiciones de toda España. Como siempre, la lucha por la enfermería escolar para nosotros es un puntal importante para la sociedad caballa. Respecto a este último asunto, la figura de la enfermera escolar, Sase afirma que tras esta semana donde se centrarán en una importante campaña de comunicación, se pondrán en contacto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para exponer cuál es la posibilidad de echarla a andar, de que empiece a funcionar en el próximo curso. Y están viendo en pantalla las fórmulas para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Y es que este jueves tendrá lugar la acuestación. Será desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y se situarán varias mesas en diversos puntos para que la ciudadanía pueda poner su granito de arena de forma directa en las tradicionales huchas. Además, se recuerda que existen otras formas de contribuir, las que están viendo ahora mismo en pantalla, las cuales están abiertas desde hoy y continuarán incluso después del jueves. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Educar en positivo no es difícil si se sabe cómo hacerlo. Y para ello, para adquirir los conocimientos necesarios, la psicóloga Isabel Morales imparte esta semana un taller específico en la estación del ferrocarril. Ha empezado esta tarde y finaliza el jueves de 4 a 7. Los niños cuando nacen no lo hacen con un manual de instrucciones bajo el brazo y educarlos en muchos casos se hace muy complicado, tanto que no está de más que los padres reciban talleres de orientación. Ciertas estrategias de modificación de conducta para los niños que presentan rabietas, esclarecer la diferencia entre lo que son los límites y las normas, dar pautas desde la disciplina positiva para poder hacer una educación en positivo. Porque aunque conozcamos perfectamente a nuestros hijos, a veces distinguir una rabieta de su desarrollo normal es complicado. Hay padres que a mí me sorprenden mucho cuando se dirigen hacia nosotros y nos dicen, es que mi hijo llora mucho y tiene tres años. Y digo, madre mía, si es que esa criatura no sabe cómo comunicarse de otra forma, y el que tenga un berrinche y llore no significa que está teniendo una rabieta, es que realmente no sabe cómo comunicarse en ese momento. En estas jornadas, los padres podrán interactuar, compartir sus propias experiencias y consultar sus dudas para conseguir educar en positivo. Es fundamental el poner límites desde la amabilidad, ser conscientes, no que al final la rigidez, como he dicho, es muy patológica, y que ser flexible no significa que seamos unos padres blandengues, sino que al final estamos abogando por la salud mental de nuestros hijos. Porque poner límites a nuestros hijos es quererlos a la vez que se les proporciona autoestima y autonomía, y es que, aunque a veces cuesta, con estas estrategias y herramientas, el día a día tendrá un cariz más amable. Y este próximo jueves, 9 de mayo, tendrá lugar la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria destinada a personas mayores de 18 años. La prueba se realizará en el Centro Miguel Hernández a las 8 y media de la mañana. En el sitio web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se puede acceder a un repositorio de exámenes, de convocatorias de años anteriores y de diferentes materias de la que consta la prueba. El Festival Mediterráneo Entre Cuerdas llega a Ceuta con el concierto Las Seis Doncellas, un encuentro que enlaza literatura y música y que su protagonista, antes de su puesta en escena en el Centro del Mayor, ha querido compartir con alumnos del Instituto Avila. El concierto Las Seis Doncellas incluido dentro del Festival Mediterráneo Entre Cuerdas, un encuentro que relaciona música para guitarra y figuras literarias como Juan Ramón Jiménez. Quise hacer este proyecto porque encontré una obra que es de Platero y yo, que es justo para narración y guitarra. Es una obra que no se conoce mucho, del compositor Castelnuovo Tedesco, y está preparado para que haya una conjunción entre el texto, la narración y la música. La música es como una banda sonora y en todo momento la narración tiene que ir junto a la guitarra. Aprovechando la riqueza artística y literaria de esta obra, se ha llevado a cabo en el Instituto Avila la actividad Encuentros en el Aula, gracias a la cual los estudiantes han podido conocer en primicia esta obra, las raíces musicales de su autora y los entresijos del mundo artístico, con una experiencia cultural y musical innovadora. Lo que les proponemos al alumnado es que vean un poquitín, como decía Richard Wagner, la obra de arte total, y en este caso combinación de lo que es la literatura, lo que es la música y también un poquitín medio audiovisual, puesto que hay una serie de elementos que son a través de una proyección. Conocemos ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana martes tendremos un día soleado con intervalos de nubes máximas de 23 grados y mínimas de 16. Tendremos levante débil. Y para el miércoles espera algún chubasco débil a lo largo de la jornada, máximas de 22 y mínimas de 17. Continuamos con el viento de levante algo más fuerte. La escritora y librera Laura Riñón ha viajado hoy hasta Ceuta para celebrar un encuentro con sus lectores organizado por el Club de Lectura, en el que ha podido compartir su literatura y emociones con su novela Amapolas en octubre. ¿Cómo va? Amapolas en octubre es la novela que ha marcado la línea del encuentro con la autora desde el lunes en la biblioteca pública. Es una mujer que cuenta su vida a través de los libros que le ha marcado y a través de los libros ella le cuenta a su madre quién es ella porque el único lenguaje que en su familia entienden o comparten es la literatura. Y a través de los libros Carolina le cuenta a su madre quién es. Luego, al margen de los libros hay muchas emociones de las que se hablan. Se habla del amor, se habla del duelo, se habla de la pérdida, se habla de la maternidad, de la amistad. Y al final yo creo que a los lectores les gusta esta historia porque es imposible no leer esta novela y no encontrarte en alguno de los personajes. Pero también es un proyecto de vida. Amapolas en octubre era un sueño que yo tenía desde que era muy joven y como no pude hacerlo antes en realidad pues se lo convertí en ficción en una novela. Y dos años después de publicar Amapolas en octubre la novela saqué de las páginas la librería y la reprodujo tal cual está en la novela. Entonces, cuando la gente entra en la librería siente como que está en una novela, en la ficción. Así, Laura Riñón dejó su profesión de azafata para embarcarse en esta aventura con referentes como Hola a usted, en paz descanse que acaba de morir ahora es uno de los escritores que me enseñó a escribir y yo me hice escritora por su culpa o gracias a él. De su visita a Ceuta espera poder haber marcado ella también a su público. Y me gusta mucho cuando un lector viene y me dice que se ha emocionado o ha llorado con un libro mío. No porque me guste hacer llorar pero porque creo que eso que yo quería transmitir ha llegado a ellos de alguna manera. Entonces, yo creo que sí yo creo que al final cuando tú te permites el meterte en una historia al contar una historia o el leer una historia hay algo en ti que se queda en esa novela para siempre y algo de esa novela que se queda en ti para siempre. O sea, que yo creo que no hay mejor respuesta cuando alguien lee un libro mío que es darme las gracias y ya con eso ya me doy por satisfecha. Un público con el que asegura volver a encontrarse porque es la primera vez pero no la última que visitará Ceuta. Y aquí finaliza el informativo de este lunes. Noticias Ceuta Regresa mañana a las 2 de la tarde. Pasen buena noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!